Un nuevo video en Ultimate Guys Mirad, tengo la legendaria de Juan Y la de Peu, la de Peu es mi favorita Tengo esta también, esta, esta Y hay especiales, bueno, sería muy raro Especiales Bueno chicos, vamos a poner unas partiditas Mirad como se mueve el tail Vale ¿Veis? Se mueve muy bien Es la primera vez que lo pruebo Siempre se tira Una caja, una caja de esas de 100 De la legendaria Siempre primero se va a tocar el gato Siempre se va a tocar el gato Y luego se va a subir la caja Que va a tocar el tail ¡No se va a tocar el gato! ¡No se va a tocar el gato! ¡No se va a tocar el gato! porque hasta la siguiente ronda bueno chicos, ya acabo la tinta ronda 1, 2, 2, Ruf siempre te va a tocar primero el mapa como el tinta y Ruf siempre va a tocar ese mapa primero pero segundo, este, lo puedo, como, como, como el de tan, y para el de tan no, 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 soy quien quiere soy quien quiere soy quien quiere Gracias por ver el video. 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 Gracias.